Un saludo cordial, soy Rosalía Arteaga y el día de hoy quiero compartir un editorial que lo he titulado ¿Es posible un desarrollo sostenible? Esta es la gran pregunta que tiene inquietos a los países, a las compañías, pero sobre todo a los activistas por el clima, a quienes nos preocupamos por el futuro del planeta y de todos los seres que lo habitan. El avance del impacto que los humanos le causamos a la Tierra es enorme. Reviste las características de pavoroso y catastrófico. Basta citar los ejemplos del derretimiento de los glaciales, la frecuencia y la violencia de los huracanes, la escasez de agua o ya a nivel local temas como la contaminación de los ríos de Quito que llegan a límites absolutamente intolerables o la pronunciada sequía que sufrimos ya hace más de dos meses y que pone en riesgo tanto el abastecimiento de agua como el suministro de energía y el agua para los cultivos agrícolas. Es por ello por lo que encabezo este artículo con la pregunta de si es posible o no un desarrollo sostenible en los países con la necesidad de saber si las autoridades pueden tomar las medidas pertinentes para que ese desarrollo necesario por parte de los pueblos sea cuidadoso con los bienes que nos provee la naturaleza y al mismo tiempo cada ciudadano, cada persona asume su responsabilidad frente a estos requerimientos. La respuesta es que sí es posible hacerlo, como lo han demostrado ciudades resilientes u otras que como San Francisco en California en los Estados Unidos tienen una larga data de preocupación por los recursos hídricos lo que les ha obligado a ser muy cuidadosos con la provisión y el uso del agua. Sin embargo, debemos estar totalmente conscientes de que ese desarrollo sostenible no puede ser unilateral. Sabemos que el planeta Tierra es un todo, que está interrelacionado, que lo que hacemos en un lugar de este afectará con seguridad a todo el globo terrestre por lo que se necesita una conciencia universal o al menos mayoritaria para conseguir los resultados deseados, así como una decisión férrea de los gobiernos para que hagan cumplir aquello a lo que se comprometen. En este sentido podemos encontrar soluciones que parten necesariamente de la educación, del compromiso permanente de los ciudadanos, así como de la decisión política para conseguir la sustentabilidad que tanto ansiamos. La recomendación entonces, cada uno de nosotros, hagamos nuestra parte, nuestra responsabilidad está en juego. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.